En el segundo bimestre del presente año escolar, el Ayuntamiento de Tenango del Valle, encabezado por el alcalde Víctor Manuel Aguilar Talavera, entregó un total de 512 estímulos económicos para alumnos destacados. Distinciones que, acompañado de su cabildo, hacen cada comunidad como en Santa María Jajalpa, donde se reunió con los beneficiarios en la telesecundaria Emilio Abreu Gómez. Aquí nosotros venimos a reconocer el esfuerzo del mejor alumno de cada grupo, quien tiene ganas de salir adelante, quien está realmente haciendo uso adecuado del esfuerzo que hacen sus maestros y principalmente sus padres. Acción que seguirá vigente durante la administración del Edil para reconocer el esfuerzo de los que se esmeran. Pues me siento muy orgullosa de que las autoridades quieran apoyarnos en la educación para seguir adelante, para ser alguien en la vida. Son estímulos que alientan a los niños a seguir adelante. Siempre a los jóvenes hay que reconocerlos, tanto económica como moralmente, porque los alienta a seguir preparándonos para tener mejores estudiantes. Yo solo quiero felicitar al arquitecto Víctor Manuel Aguilar Talavera por esas acciones que contribuyen a mejorar la calidad de educación. Me da mucho, principalmente, orgullo ver a mi hija que se está realizando como persona y doy gracias a las autoridades por tomar en cuenta los estudios y que valoren a los niños, que salgan adelante y que los motiven. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.